Hola, muy buenas. Hoy, sin utilizar programas externos ni plugins, solo con las herramientas de 3D Max, aprenderás a simular fuego sobre el fogón de una cocina, en una chimenea, y vapor, por ejemplo, saliendo de una tetera. Es verdad que lo que aprenderemos hoy lo podemos hacer en postproducción, o con algún plugin como FumFX o Phinex FD, pero este tutorial va como alternativa a esos procedimientos y ahorrar tiempo. Soy Anmarco y empezamos. Para el tutorial de hoy utilizaremos esta escena, y donde pondremos el fuego será en este fogón, y para trabajar de una manera más cómoda voy a seleccionarlo y aislar. Voy a la vista frontal, y aquí, en este lado, creo un plano, de tres segmentos de largo y uno de ancho. Lo convierto en editable poly. Pondré el pivot en la base del objeto. A este plano le asigno un Vray Material, y la imagen con la que trabajaremos es esta de aquí. Podéis buscar en Google este tipo de imágenes poniendo flame gas. La arrastro al editor de materiales y se la asigno al diffuse. Y este plano lo duplicaré mediante rotación. Unos sesenta grados. Perdón, he tenido que mantener presionado Shift. Y le indico instancia. Perdón, copia de dos. Selecciono los tres y los llevo hacia el fogón. Lo alineo. Ahí, que quede alineado con el fogón. Y los giro, que más o menos tengan esta inclinación. Quizá un poco más pequeños. Y más cerca al fogón. Teniendo el primer plano seleccionado, vamos a hacer un attach a los otros dos. Este y este. Luego le añadimos el modificador Ben. Y marcamos, en mi caso, el eje Y. Para obtener este resultado. Muevo los planos para que no quede este vacío aquí. Más o menos. Algo así. Veámoslo en la vista perspectiva. Tiene que quedar algo así. Bien. Iré a la vista top. Lo selecciono y cambio su punto de pivote. Para que lo tenga con relación al fogón. Pivote en todos los ejes. Y OK. Ahora queda hacer la copia de los planos mediante rotación. Como son 24 que tengo que copiar. Voy a copiarlos a 15 grados. Necesitaré 23. OK. Me iré a la vista perspectiva. Y el resultado es este de aquí. OK. Lo que nos queda por hacer es transparentar todo esto negro. Y para eso, me iré al editor de materiales. Y utilizaré esta misma imagen para ponerlo en el opacity. Que está... Aquí. Si nos vamos a la vista perspectiva. El resultado es este. OK. Cada uno tendrá que valorar con respecto a vuestra referencia. Si lo hacéis más pequeño o más grande. Haré un render de esta escena para ver cómo se nos representa. El render final es este. La verdad es que se ve bastante bien. Pero creo que le falta un toque de realismo. Que solo podemos arreglarlo de la siguiente manera. Si volvemos al editor de materiales. Yo le pondría esta textura en el self-illumination. Si vemos aquí la diferencia. Cuando se lo quito. Se ve más opaco la imagen. Y cuando se lo agrego al self-illumination. Este se ilumina. Haré un nuevo render. Con la opción del self-illumination. Ya ha finalizado el render. Y lo comparo con el anterior. Este es el actual. Y el anterior es este de aquí. Si que hay diferencia. El anterior se ve mucho más opaco. Y el nuevo tiene más iluminación. Incluso aquí vemos cómo también se refleja más. Este es el nuevo. Y el anterior se ve menos reflejado. Así es como finaliza esta escena. La verdad se ve bastante bien. Incluso en distintos ángulos. Para el siguiente tutorial. En el que pondremos aquí un fuego simulado. He utilizado esta escena. Donde hay una chimenea. Que está en el salón de una casa. Para trabajar mucho mejor. Aíslo estos objetos. Y para poner aquí las imágenes de fuego. Necesito primero conseguir un vídeo. Si vamos a YouTube. Y ponemos YouTube Fire Background. Nos saldrá todos estos resultados. Que puedes descargar. El mejor que te convenga. Yo escogeré el primero de la lista. Voy a YouTube. Y lo descargo. Solo para propósitos educativos. Una vez que lo tengo descargado. La idea es llevármelo a un programa de edición de vídeo. Por ejemplo el After Effects que lo tengo abierto. Cojo el vídeo. Y lo arrastro a la sección de proyecto. Luego el mismo vídeo. Lo arrastro a la sección de línea de tiempo. Si no ves ninguno de estas dos secciones. Puedes ir a sacarlo dentro de la ventana. En línea de tiempo. Y proyecto. Si movemos este indicador. Veremos el vídeo como se muestra aquí. En la sección de composición. Si nos deslizamos hacia los primeros segundos. Vemos como hay un desvanecimiento. Que va del negro hacia el fuego. Y esta parte de desvanecimiento. Es la que tengo que eliminar. Mantengo presionado la tecla AL. Y hago girar hacia delante la rueda del ratón. Para ver los frames que contienen el desvanecimiento. Lo muevo hasta el frame que termina el desvanecimiento. Considero que en el frame 25 es donde se acaba. Entonces voy a ponerme aquí desde el comienzo del vídeo. Y voy a deslizarlo hasta el frame 25. Y luego cogeré todo el vídeo. Y lo arrastro hasta el frame 0. Ahora si deslizo el indicador. Por todos estos frames. Solo veo el fuego. Voy a deslizar este botón. Para poder ver en línea de tiempo. El vídeo al completo. Y para este ejemplo. Solo usaré los primeros 30 segundos. Y para obtener una mayor precisión. Escribo 30 segundos. Y para que exporte solamente los 30 segundos. Voy a deslizar este fin del entorno de trabajo. Hasta el segundo 30. Mantengo la tecla Mayus presionada. Para que se ajuste al indicador de tiempo. Con esto le estoy diciendo. Que exporte desde el segundo 0. Hasta el segundo 30. Vosotros podéis exportar todo el tiempo que queráis. Según vuestras necesidades. Para indicarle que me exporte. Voy a ir a composición. Añadir a la cola de procesamiento. Me aparece esta pestaña de cola de procesamiento. Y hago clic en configuración óptima. Aquí no tengo que tocar nada. Solo me aseguraré. Que esté exportándose a los frames por segundo adecuados. Como los tiene el vídeo original. Le doy a aceptar. O cancelar. Ya que no he modificado nada. Y en calidad alta. Le cambio de QuickTime. A que me exporte a secuencia JPG. Nada más tengo que cambiar. Le doy a aceptar. Y aquí en salida A. Tengo que coger la carpeta donde quiero que se exporte. Entro a la carpeta 01. Y creo una nueva que se va a llamar RGB. Y si quiero le cambio el nombre. Le doy a guardar. Y una vez que le doy a procesar. Empezará el guardado de todas las imágenes. Una vez que ha finalizado. Voy a la carpeta donde lo ha guardado. Y aquí están todas las imágenes. De la animación. Me ha hecho 901 imágenes. Que equivale a los 30 segundos. Vuelvo a la línea de tiempo de mi proyecto. Y ahora tengo que hacer. Esta imagen RGB en grises. Para que me sirva de opacidad. Dentro del 3D Max. Buscaré la ventana de efectos. Que debe estar por aquí. Efectos y ajustes preestablecidos. Según la configuración que tengo de After Effects. A mí me aparece en esta sección de la derecha. Y busco el efecto blanco y negro. Aquí lo tengo. Tener presente que. Debes tener seleccionado en la línea de tiempo. El vídeo. Doy doble clic. Y le ha asignado este efecto al vídeo. Efecto de grises. Como lo podemos apreciar aquí. En la sección de composición. Le dejamos con los valores. Que viene por defecto. Y ahora vamos a agregarle. Otro efecto llamado curvas. Le doy doble clic. El objetivo es que desaparezca. Esto que se ve aquí. Como si fuera humo. Y ponerlo negro. Pero sin que pierda. Estos detalles del fuego. Para ello voy a tener que ir avanzando. Este punto hacia la derecha. Y después este a la izquierda. Para contrastarlo. Teniendo cuidado. De que no se queme esta zona. Donde hay fuego. Por ejemplo. Muevo esto hacia aquí. Ya que ha desaparecido el humo. No sé si elevar este punto un poco. Y esta parte de aquí. No tan a la izquierda. Porque si no. Estoy perdiendo detalle del fuego. Si no. Más hacia la derecha. Vuelvo a bajar este punto. Para dejar el fondo más negro. Algo así podría quedar. Ya no percibo aquí. Manchas de humo. Y tengo cuidado. De que aquí. No se pierdan. Estos detalles. Que hay dentro del fuego. Ahora tengo que exportar. Estos mismos 30 segundos. Me voy a composición. Añadir a la cola de procesamiento. Y nos aparece por debajo. Del primer procesamiento. Que habíamos hecho. Configuración óptima. Ya habíamos dicho. Que aquí no tocamos nada. En alta calidad. Le decimos. Que sea secuencia. JPG. Y aquí volvemos a escoger. Donde queremos guardarlo. Esta vez voy a crear una nueva carpeta. Que se va a llamar opacity. Y le voy a poner un nombre. Más adecuado. A lo que estoy exportando. Le doy a guardar. Y a procesar. Compruebo que se ha guardado en la carpeta correcta. Opacity. Aquí están las 901 imágenes. Como necesitaré dos fuegos. Y para que no se repita. Voy a mover esta parte de aquí. Y escoger otro tipo de fuego. Que sea distinto. Al que ya habíamos hecho. Puede ser cualquiera de aquí. El que yo quiera. Pero escogeré justo los que continúan. A los que ya había hecho al comienzo. Con la letra shift. Se pega al indicador de tiempo. Para exportar los JPG. En RGB. Tengo que ocultar los efectos que le he puesto. Y estos nuevos 30 segundos. Lo llevo a la cola de procesamiento. Volvemos a configurar todo como antes. Secuencia JPG. Aceptar. Lo voy a poner. En una nueva carpeta. Esta vez será. 02. Dentro del. RGB. Y si quiero. Le cambio de nombre. Aguardar. Y procesar. Ahora activo. El blanco y negro. Y la curva. Y otra vez hago. La cola de procesamiento. Calidad. Secuencia JPG. Una nueva carpeta. Si quiero un nuevo nombre. Guardar. Y procesar. Esto es todo. Con lo que respecta al After Effects. Ya en el 3D Mac. Crearé. El plano. Donde irá la secuencia de imágenes. Que hemos creado. Con unas proporciones. Casi parecidas. A las que tiene el video. Que recuerdo. Tenía. 720 píxeles. Vértices. Por. 1280. Esto como se ve. Está muy grande. Así que lo escalo. Y lo convertiré. Para editar sus vértices. En un. Editable Poly. En la vista top. Muevo sus vértices. Algo parecido. A esto. Luego. A este plano. Le aumento. Su malla. Con Turbo Smooth. Con una sola interacción. Luego. Desde la vista de lado. Selecciono. Unos cuantos vértices. Por ejemplo. Estos no. Y activo. El Soft Selection. Incremento. Este valor. Más o menos. Que las partes azules. Lleguen hasta la mitad. En mi caso. Es 38. Y ahora hago. Este movimiento. Y lo mismo. Seleccionando. Estos vértices. De aquí abajo. Los muevo. Un poco. Hacia. Adelante. Lo reubico. Sobre la leña. Esta vista front. Se ha quedado colgada. Voy a verlo. Desde la vista top. Lo giro un poco. Para que se alinee con el tronco. Le agregaré la secuencia de imágenes correspondiente. Para eso abro el editor de materiales. Creo un bitmap. Busco la carpeta donde se ha guardado mi secuencia de imágenes en color. Selecciono el primero. Y aquí abajo le indico que será una secuencia de imágenes. Le digo que lo abra. Esta ventana me avisa que cambiará la línea de tiempo del 3D Max. Para que se ajuste a la secuencia de imágenes que estoy importando. Y esto irá conectado al Vray Material. Y esto al objeto que teníamos seleccionado. Aquí podemos ver la secuencia en el objeto. Quizá debo de girarlo. Para que quede mejor con respecto al tronco. Algo así. Voy a darle al play. Podría quedar bien así. Necesitamos quitarle lo negro con la opacidad que hemos creado. Vamos a traer la secuencia en Opacity. Secuencia de imágenes. Abrir. Ok. Esto se lo conectamos a Opacity. Le doy al play. Y así es como se ve la animación. Quizá un poco más hacia abajo. Ahora necesitamos hacer la otra secuencia de imágenes. Que podría ir de este lado de aquí. Voy a duplicarlo. Ok. Más o menos de este lado. Ok. Y más hacia abajo. Duplico este material. Se lo asigno al objeto duplicado. Y voy a traer la otra secuencia de imágenes. Que lo teníamos guardado en la carpeta 02. RGB. El primero. Secuencia de imágenes. Ok. Y las imágenes en grises también. En el 02. Opacity. Secuencia de imágenes. Ok. Veamos cómo queda. Queda bastante bien. Veamos si está en la inclinación correcta. Parece que está bien. Uno más arriba que el otro. Veamos todo el juego. Y en la vista de la cámara. Se vería algo así. Para agregarle más realismo a la escena. Podríamos como alternativa al self-illumination. Que iría aquí. Agregarle una iluminación de ayuda. Iluminación del tipo esférico. Lo creo en esta vista. Vamos a ubicarlo donde le corresponde. De radio, por ejemplo, 15. Multiplicador 4. Esto tiene que ustedes probar. Dependiendo de vuestra escena. Y con una temperatura de color. De acuerdo al fuego. Que podría ser de unos 2000. Esto hará que la iluminación de esta zona. Sea cálida. De un color de este naranja. Que tenemos aquí. Esto ayudará. Que toda esta zona se ilumine. Y que refleje un color naranja. Eso tenéis que elegirlo. Si usar el self-illumination. Una luz de ayuda. O ambas. Lo tenéis que probar cuando hagáis vuestro render. Y decidir si la iluminación necesita más o menos multiplicador. Esto es todo con respecto al fuego. Tanto de la chimenea. Como de la cocina. Del primer ejemplo. Si quisierais humo o vapor. Sería lo mismo. Por ejemplo. Tengo esta escena. En donde se ha aplicado todo lo que hemos visto en este tutorial. Y el resultado es esta tetera hirviendo tirando vapor. Por último. Y el resultado es esta tetera hirviendo tirando. Solo queda ir a la configuración del render. Marcar. Marcar que queremos renderizar todos los frames de la escena. Indicarle si queremos que lo guarde como directamente un vídeo o como imágenes. Para luego hacer la composición en algún editor de vídeo. Darle al botón de render y esperar a que finalice. Esto es todo por ahora. Espero que este vídeo te haya servido. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este. No olvides suscribirte a mi canal. Que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon. Por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima. Y los espero en el siguiente tutorial.